bienvenidos a mi canal bienvenidos un día más a pokémon púrpura bienvenido bienvenite bienvenidos al pal de a chicos bueno chicos estamos aquí donde lo dejamos donde nos dio la chapa nuestra amiga nuestra amiga vencía y bueno chicos es decir hay toca hora de cambio de equipo vale no es que esto pero sí que hay unas cositas que tengo que hacer cambio vale primero antes de nada whopper le he querido capturar con una naturaleza aceptable me ha salido bastante buena la naturaleza no voy a decir que no bueno a lo mejor me ha salido mala porque la defensa especial es un poco efe pero bueno que me baja ataque especial me da igual vale porque este pokémon va se nota que va a ir por físico así que vamos a meter a huper voy a quitar mientras al jungos vale que no me interesa como veis no he capturado mucho se ha capturado sólo 33 huope y ese es el mejor bueno este me ha salido modesta al final si me ha salido modesta que a lo mejor no viene mal pero tiene más por físico que por especial los otros dos me los voy a quitar del medio me da igual que me da lo mismo vale y los demás pues eso se quedan aquí vale mientras huoper quiero que entre en el equipo es veneno tierra así que vamos volar vale otro 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 pues este es tierra puro tarantula ahí está tarantula lechón no pauni yo creo que tampoco y fue poco como que no whopper tampoco quiero quitarle así que están tevediclet y tarantula visto lo visto visto lo visto creo que por una parte mejor tarantula voy a quitar a tarantula y voy a meter a rush vale porque porque no sé porque viene buena naturaleza y el tarantula no me ha salido y ya creo que más adelante podremos costurar sus evoluciones así que guay por cierto he curado varias veces y he curado varias veces vale no voy a decir que no así que curamos curamos y curamos vale hay mucho que explorar por aquí chicos hay mucho 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 que explorar vale me ha dado me han dado un par de instrucciones no os voy a decir que no por cierto sabías que lo para capturar nos dan consejitos aquí que bueno no pasa nada que no lo ha den o no pero bueno vamos a comprar alguna otra cosa que vamos a comprar porque bals claramente hay que comprar porque bals 20 porque bals para mí para todo el mundo vale pagamos y para casa si no no capturamos pokemon así que vamos allá chicos let go vale mientras vamos a ir recorriendo un poco como se llamaba este pueblo no me acuerdo área sur el pueblo alta y ford vale así que vamos vamos a ver lo que nos cuenta bienvenido este pues este es el pueblo de un pobrecito tranquilo de confort vale perfecto glu 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 que me dices hay que esas que tenía vale que buena pinta se deshacen en la boca bueno aquí chicos tiendas que vamos a ir encontrándonos heladería se supone que estos helados los compras los comes y eso y te dan poder para llamar a los huevos y cosas así no sé exactamente cómo pero bueno el pueblo no es muy allá, vale bueno, a ver, no es que sea muy allá, pero no nos dejan entrar en las casas sergenas, maldita sea por fin he llegado a mi antiparalizador, sirve para curar la parálisis de un Pokémon vale, bueno, que se va a hacer lo que sí que podemos hacer es recorrer los sitios los lugares así, cositas, donde podemos encontrar cositas, vale, un antiparalizador como no, se ha le robado a la vieja el antiparalizador que le han traído no os digo que no, y bueno las casas prácticamente no se pueden explorar, eso es un poco de F, y bueno es lo que hay, es lo que toca chicos aquí veis un montón de gente ah, que podría jugar a ver que me dice, uh, dos selfies se está haciendo un selfie chicos que cosas, la cuesta es lo peor, les alende polvo a Tafior, nos venimos en la residencia aquí tenemos que tragarnos la cuesta que lleva la academia todos los días ahí va ah, es que había un Pokémon había un Pokémon que no lo había visto pobrecito, no te he visto a que sí, pequeñajo pero bueno aquí no sabes lo que estoy estoy estudiando los Pokémon de la academia el otro día aprendí que pueden conocer hasta cuatro movimientos a la vez wow a que es impresionante wow, chicos aquí no podemos capturar Pokémon estamos dentro del pueblo mirad los surkins pueden intentar tirar la Pokéball pero no sale sale lechón en un flotador así que perfecto perfecto pero bueno chicos el juego tiene muchas cosas que explorar no os digo que no mirad la MT descanso no está mal creo que van respameando poco a poco por lo menos objetos random vale no os voy a decir que no así que es una cosa interesante no os digo que no pero bueno es lo que toca por cierto a esta zona vale está la parte de abajo pero sí que hemos estado que ya estoy recorriendo demasiado y me estoy dando la vuelta yo por ejemplo en mi partida personal todavía no he llegado a la primera prueba ni a la primera medalla ni a la primera lo que sea lo primero de estar ni nada vale me pierdo mucho en el juego vale me pierdo porque me disfruto y juego como quiero y me da la gana realmente pero bueno chicos mirad por cierto esto no lo hemos visto el Pokémon de la cabeza el Pokémon de la cabeza de tu equipo que saldrá primero ni inicia en cualquier combate vale perfecto mirad aquí hay objetos chicos es que te puedes perder perfectamente como veis el pueblo realmente me lo he visto vale todavía no podemos coger la Pokémon Tura ni mucho menos pero está guay está guay hay guay guay área sur 1 chicos salimos del pueblo vale realmente relativamente podemos recorrer esta área aquí hay Pokémon no sé dónde pero hay mirad ahí está el Fidebau otro Fidebau un Iglypuff que eso ya los tengo vale los tengo así que directamente no voy a ir a atraparlo igual que ese vale como dije si veo Pokémon para atrapar los iré atrapando pues reserva perfecto las MTs parece que son todas las mismas en los mismos lugares vale no voy a decir que no pero bueno adelante lechón golpea perfecto vuelve y vamos a poner a otro primero yo creo vale porque porque me da a mí la gana vamos a ir con Whopper de primeras así que guay vámonos let's go cárgatelo ahí va ostras me equivoqué no quería pelear quería golpear peleamos vale perfecto disparo de lodo destructor vale me quita bastante me ha venido un crítico el equipaje bueno que se va a hacer baja baja perfecto tiramos otro no sé baja velocidad o precisión velocidad vale por eso soy más rápido le pega otro golpe y le mandamos a su casa let's go grande Whopper primer combate de Whopper superado let's go perfecto nivel nivel 9 por cierto sí una cosa de las que estaba pensando en hacer y no he hecho habéis visto ha desaparecido el maldito Pokémon no lo sé ha desaparecido el maldito Pokémon es en las cajas también pillar a otro Pokémon que no sea Diglett como ya tengo uno de tierra coger y dejar al Diglett aquí y sacar a Fidewow que es de tipo Hada es el mejor no pero bueno es neutro y es uno de los nuevos Pokémon así que nos puede venir bien ir probándolo ir jugando con ello vale así que vamos a ir recogiendo Fletching tenemos no lo sé tenemos a Fletching atrapado al final no al pajarito no le tenemos así que vamos a por ellos venga vente tú mismo pum Fletching no tenemos me lo podían indicar de alguna manera eso sí no os digo que no pero bueno da igual plagaje uff me ha hecho daño me ha hecho daño ese rodeo bueno vamos con Bounty vuelve Wopper vale me baja el ataque que eso es un fastidio pero bueno no le quiero hacer un ataque invastrueno porque no le quiero hacer un ataque invastrueno vale ataque rápido ataque rápido vale a ver si la atrapamos ahora picotazo maldito Pokeball adelante let's go buenas tardes Mr. Pollo que tal estás amigo un saludito para ti atrapadísimo Fletching vale perfecto es que no me acordaba si la había atrapado o no vale chicos así que bueno es lo que hay es lo que toca chicos Pokémon registrado vive en entornos rurales como urbanos sus dispuestas territoriales con los Squawk Cavalli han causado auténticos estragos a las ciudades vamos a ver los datos como nos ha salido ni tan mal no es mala naturaleza del todo meterlo en el equipo pues realmente es pensable que diga puedo meterlo en el equipo ahora mismo cogemos el objeto vale ya no voy a capturar más Fletching aunque haiga bueno lo único que puedo capturar un Fletching que haiga es porque está evolucionado bueno es un sign pero bueno vamos a recorrer un poco la zona cogemos objetos que hay muchos que coger y mucha zona que explorar realmente y mola me puede perder mucho no voy a decir que no una maya que guay y como veis es una cuesta super mega cuesta así os lo digo chicos un Scatter Bull ya le tengo capturo si no le tengo si le tengo no lo capturo chicos vale lechón lechón estoy investigando un poco más mirad cuantos cuantos Fletching con un Scatter Bull que van a hacer con el Scatter Bull madre mía wow 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 por cierto con todos los Pokémon que he visto que no salga ni uno es una locura pero bueno hay que decir hay que decir hay que decir que que los Agnis aquí salen pero luego no te salen con el ruido entonces no sabes si te han salido o no entonces es un poco que me está contando amigo pero bueno vamos a investigar un poco oh mirad mirad este si chicos este es nuevo vale me he encontrado uno interesante si me sale con buena naturaleza podía ser top y este mola un montón este es el Pokémon que se presentó investigándolo con un investigador y se supone que hace pintadas y cosas así puede ser interesante a ver si me sale con buena naturaleza es veneno normal ahora mismo no sé si la evolución será y por cierto eso de que me miren los Pokémon detrás cuando estoy haciendo combates o algo es que es una auténtica locura da un poco de miedo y todo parece que te van a atacar pero bueno da igual capturamos subimos de nivel nivel 8 nivel 7 cola veneno uh ha aprendido cola veneno en serio estoled normal veneno pinta marcas alrededor de su nido con un líquido venenoso fuerte del olor o acre para tener a los enemigos alejados de su territorio vamos a ver como nos ha salido bueno floja no es de lo mejor tampoco es de lo peor vale mientras tengo a Whopper de tipo veneno y tierra así que mientras lo voy a dejar ahí lo voy a dejar ahí ya veré si la utilizo o no vale pero bueno da igual vamos a investigar vamos a ir viendo y por aquí había una señora no vamos a combatir contra ella por lo menos esa sería la idea si la encuentro vale aquí está hacer senderismo está tirado si en serio señora sabes que hace falta para el senderismo poner un pie delante del otro que chiste no alucinante macarena me desafío rockiglolly ostras yo le quiero atrapar ese le quiero atrapar ese me mola vamos con disparo de lodo me puede pegar un golpe y dejarme ah vale tengo una gran defensa con Whopper vale rolicoli y donde lo puedo gasturar maldita sea no os digo nada y os digo todo ese mola ese es de Galar originario de Galar vale mola mucho ese Pokémon pero imagino que en cuevas o algo así me mete una pantalla por toda la cara vale perfecto disparado a su casa que grande Whopper perfecto 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 mejor imposible vale perfecto ninguno sube de nivel esto es lo que pasa cuando pifio y me pongo un pie detrás de otro traspié vale perfecto let's go un combate hecho al menos he combatido una vez que no sea contra un Pokémon salvaje vale oh mirad otro que no tenemos perfecto hola amigos Sudogudo o Sudogudo no Bonly disparo de lodo no me copia porque no me no tiene ataques para copiar vámonos perfecto le tiramos una Pokéball y le capturo ya que no le tengo le capturamos a tomar por saco no os digo nada y os digo todo let's go pero madre mía todos los Pokémon que puedo atrapar por esta zona vale Bonly fue atrapado perfecto vaya perfecto vale nivel 8 nivel 9 Fidu tiene que prender antojo vale antojo es algo mejor que que placaje eh 60 100 hombre bastante mejor es vamos a quitar placaje total es lo mismo es lo mismo pero con un más potencia antojo antojo lo que puede hacer es borrar la llave por cierto el bug este pues bueno hay bug pues hay bug vale Bonly expulsa los ojos líquido corporal que le sobra la composición química de este líquido se parece al sudor de los seres humanos vamos a ver como nos ha salido pero no creo que le metan el equipo me ha salido malo me ha salido modesto chicos modesta madre mía me ha salido al revés de lo que me tenía que salir pero bueno da igual como he dicho no creo que lo vaya a utilizar así que let's go vámonos 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 otro Whopper que mirad ya decía yo que iban a salir Whopper vale y mirad chicos una de las cosas que he aprendido a utilizar vale vámonos quiero que vaya por el objeto si a por el objeto no puedo ahí va me pilló el Pokémon maldita sea la Azurri bueno a ver contra este no voy a esto quería coger el objeto pero hay un montón de Pokémon vale absorbe agua perfecto eh mira una forma fácil de entrenar no os digo que no bueno entrenar no de recuperar ven a por ello hombre otra en serio otro Pokémon el mismo maldita sea bueno vamos a huir si me deja no podía escapar rayo burbuja grande me recupero chicos lo he intentado pero no he podido eh el otro día con mi partida lo hice sin problema en esta no sé por qué no pero bueno da igual y creo que me he tropezado con el mismo Pokémon así que grande o a lo mejor lo hice desde aquí pero como veis hay un montón de Pokémon y es una auténtica locura es enfrentarme a alguno de ellos así que F por mi pero bueno vamos a seguir buscando mirar ahí en más objetos eh no es una MT así que tampoco es para comerse la cabeza como veis podemos ir bajando cuesta y hay un montón sitios por explorar vale hay un montón de sitios por explorar vale perfecto un montón de Fletchinger ahí vamos y vamos vamos a la ruta vamos por la ruta por cierto a este le tengo no lo sé es Gobe lo que pasa es que no me indican si lo tengo o no tengo que mirarlo es Gobe pues no no le tengo vale a lo mejor sí que me lo indican vale pero bueno vamos a tirarle la Pokéball y vamos a intentar capturarlo por lo menos esa sería la idea cola veneno vamos a ver lo que quita la cola veneno mordisco no te amenes por favor pum a su casa vale grande golpe crítico en serio así nos llevamos bien no te parece en ningún sitio si tienes algún Pokémon imagino que saldrá en algún sitio ¿el qué? para coger el objeto sí ah bueno sí que me lo indiquen sí imagino que sí aquí en el momento que lo he enseñado creo que al no salirme de una Pokéball no lo tenía no lo sé no me acuerdo no estoy precisamente ahora mismo por mucho que hinche de comer le preocupa que vuelva a entrar en hambre así que guarda vallas por los carrillos y en la cola vale perfecto vamos a ver cómo nos ha salido perfecto vale floja floja o amable así que me da igual pero bueno no la voy a utilizar así os lo digo vamos a ver vamos a ver vamos a ver mirad aquí hay otro objeto habéis visto todos los objetos que hay es que te pones a buscar y te pones a buscar y hay miles de objetos y miles de cosas por cierto en ese lago hemos estado dando una vuelta mirando y mirando mirando vamos mirando y es que no dejan de salir objetos chicos para farmear por cierto voy a comprobarlo mirad a ver este sí mirad indica si lo damos indica que está capturado vale perfecto pero bueno es lo que hay es lo que toca por cierto aquí había otro entrenador no sí vamos a hablar con él y peleamos hola con dos pokémon oye tengo dos pokémon hay que decirlo más bueno más o menos ¿no? Chechu me desafía nombre muy español Chechu bueno yo conozco al Chechu de de médico fundamentalmente no os digo que no pero bueno con la venero y a su casa es tipo hada let's go que grande Whopper que grande mi amigo Whopper que grande que grande que grande perfecto Hundo vale perfecto seguimos con Whopper por cierto la variedad la variedad que salen de pokémon en la ruta decir oye que te encuentras una o te encuentras otra es alucinante no os digo nada y os digo todo la verdad es que mola un montón pero bueno ya veremos vamos con disparo de lodo Asquash casi me derrota bueno da igual perfecto hasta luego gocodrilo debilitadísimo let's go vencimos subimos un poquito de nivel wow mis dos pokémon si tus dos pokémon pobrecitos voy a darle voy a curarlos vale que se curen solo y va que chuta porque si no no los puedo utilizar y por eso hacia ciudad meseta como veis nos indican a donde tenemos que ir por donde tenemos que ir entre el pokémon que ya tengo por ahí no sale nada y vamos a hablar con este vas a la academia que me dices de echar un combate contra mi antes de continuar hacia allí bueno más o menos pero si no desapareces mejor que da miedo catellano te desafía pues nada catellano un gulping vale perfecto dios santo llevo increíblemente llevo demasiado bien el whopper ahora mismo me sirve para todo realmente no pensaba que me iba a servir tan bien vale así os lo digo disparo de lodo y para casa chicos let's go vale debilitadísimo perfecto nivel 9 venga no llegues tarde si si después de verte pegar la paliza no llego tarde por cierto aquí había algo vaya aranja vale perfecto vamos a seguir por la ruta que es que es que me pierdo y mirad ahí hay otro objeto y aquí hay otro mirad aquí hay otro de esos vale perfecto no lo voy a capturar más porque ya habéis visto que no suelo capturar poques repes así que guay pero bueno es que te pones y te acabas perdiendo porque mirad todo lo que me he desviado oh mirad un surquer vamos a capturarle let's go no me va a hacer nada no me va a hacer nada así os lo digo chicos disparado al bolón pum ahí va me he quitado muy poquito que tengo más la caja es que con la veneno creo que me lo cargo vale creo que esto vale así que bueno es lo que hay es lo que toca la caja y vamos a intentar capturar ha aumentado bueno habrá hecho desarrollo o algo así no me he enterado muy bien pokeball dos tres cachao vamos let's go surquer no he atrapado este no lo tenía vale otra vez el bug como no es que cuando están en las cuestas me he dado cuenta es a donde hacen tantos bugs es débil la única forma que tiene que defenderse es agitar las hojas con desesperación frente a su rival eh ver datos de surquer perfecto bueno ha salido malo como no todos los pokémons me salen con naturalezas malas no os digo nada y os digo todo pero bueno colección chicos colección 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 bueno sigamos 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 y bueno como veis aquí al lado prácticamente por esta zona podían meterme a investigar que es lo que voy a hacer y y es lo que tendría que hacer vale pero bueno cositas 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 después después ya eso creo que lo haremos en lo siguiente no voy a decir que no pero bueno vamos a echar este último combate hola que tal amigo estoy realizando algunas entregas en ciudad meseta pero tengo tiempo para un combate vale perfecto ¿no? repartidor y mail me desafío vale desafíame ¿no? oh un rock y b quiero uno no he visto ninguno realmente para capturar cola veneno me pega un buen golpe bueno no sé si buen golpe pero bueno eso es un buen golpe lo demás es tontería saca repartir tu látigo chulería chulería ¿qué ataque es ese? es un ataque seguro de los de los antiguos que han cambiado el nombre seguro 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 vale perfecto nivel 10 let's go a ti te he entregado una victoria para ser vale perfecto let's go porque desactualizada como no hemos visto un nuevo pokémon pues guay pues nada vamos a curar y voy a dejar este capitulito por aquí ¿vale? el próximo día veremos la la otra parte de la ruta que nos ha quedado por ver y bueno el próximo día en el siguiente capítulo ¿vale? en términos veremos la otra parte que nos queda por ver los combates que nos quedan por ver antes de llegar a ciudad meseta y así continuar con nuestra travesía por cierto ¿sabías qué? pulsa B para agacharte si lo haces la hierba alta será más difícil que los pokémons salvajes te detecten si te acercas pokémon por la espalda y la lanzas a una pokéball con ZR puedes sorprenderlo esto permitirá actuar primero y otorga cierta ventaja en combate ¿te ha quedado claro? espero que sí esperamos volver a verte sí seguramente que nos veremos mucho 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 pero bueno chicos lo dicho el siguiente capítulo veremos el resto de la ruta y prácticamente lo dejaremos para entrar en ciudad meseta así que espero que os haya gustado si ha sido así like, comentar suscribiros si no lo estéis compartir el vídeo con vuestros amigos amigas y todo el mundo que queráis pasaros por mis redes sociales que me lo encantan y no me queda mucho más que decir que nos vemos en el siguiente capítulo en el siguiente vídeo en el siguiente lo que sea con más y muchas cosas adiós